Autoridades estatales de Nicaragua aseguraron que en los primeros seis meses del año, las exportaciones de nuestro país alcanzaron 3,219.8 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 30.4% respecto al mismo periodo del año pasado. En términos generales, según datos del Ministerio de Hacienda, se reporta un incremento de 1,813 millones de dólares, reflejado en un crecimiento de 19.5%. La clave de estas cifras es el incremento en el precio de los commodities a nivel internacional. En el sector Zonas Francas, se están alcanzando al 30 de junio 1,406 millones de dólares, con una velocidad o un crecimiento de exportación del 47.9% respecto al 2020. De hecho, al corte de mayo, se iba creciendo al 44%, es decir, va acelerándose las exportaciones y podrían alcanzar una velocidad mayor para llegar hasta 2,800 millones de dólares solo este año, según el registro oficial. Por otra parte, reportan un dinamismo en todos los sectores de la economía. Preven que son datos alentadores para decir que el 2021 será un año de supuesta reactivación económica. Las autoridades estatales atribuyen estos números a la vitalidad de la economía, la resiliencia y el trabajo fuerte de todos los sectores económicos, microproductores, pequeños y medianos productores, exportadores, comerciantes, grandes, pequeños y mercados populares del país. Estos datos están recogidos en el informe preliminar del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, en el que también se abordó una agenda importante en productos no tradicionales, que tiene que ver con la estrategia de desarrollo de producción de raíces y tubérculos, temas vinculados a la formulación de una estrategia climática para la transformación productiva rural, enfocado en la lucha contra la pobreza y el avance sobre el sector porcino. Detallan que en el rubro de raíces y tubérculos se producen más de 7 millones de quintales para el consumo nacional y de exportación 43,000 manzanas. En tanto, en el programa Porcino, las metas de cerdas a inseminar es de 36,000 y se han instalado 15 de las 20 granjas porcinas programadas en todo el país. Marcos Medina, Noticias 12.